...de investigaciones criminales del municipio allá de Bonao, señores, apresaron a tres personas en medio de un enfrentamiento con agentes de la policía, los cuales se dedicaban a que, a romper viviendas habitadas, entre ellos figura, miren quién figura ahí, qué bonito, pero qué preciosidad, figura ahí un miembro de la Policía Nacional, adscrito al Palacio de la Policía del Departamento Jurídico de esa institución, Padre Eterno. Y entonces, mansos y cimarrones ahí, haciendo y deshaciendo lo que pasa en la frontera igual, dos resultaron heridos, mientras que el sargento de la policía, ay, era un sargento, fue puesto en manos del Departamento de Asuntos Internos, ay, sargento, para ser justamente procesado y luego enviado a la justicia. Los apresados son Jason López Torres, conocido como Randy, 18 añitos, residente en la calle 4A de Villamaría, Distrito Nacional, Dexter Jeremías Casado, de 24 años de edad, residente en la calle Abreu, esquina Baltazar de los Reyes, allá también en Santo Domingo, y el sargento ese, ay, este sargento, mal ejemplo que da, Alexander Checo Jiménez, al cual se le ocupó ahí dos pistolas marca Tauro, nueve milímetros, una ilegal, y otra pertenecía, ¿a quién? Al mismo sargento, por último está Addison Jiménez Cueva, conocido como Pablo Pablito, en complicidad con una persona de la casa donde iban a romper todo, a penetrar, este se encuentra prófugo, mi hijo aparece rápido, pero rápido, 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 porque es que si tú no apareces, te ponen derechito y maquillado, Padre Eterno, ay, aparece pronto, la semana pasada, el Consejo de Regidores del Municipio,